Saberlo todo es imposible, tenerlo todo es imposible Apreciar más lo que ya tienes, no hace falta más, no te conviene Algunas veces me pregunto, ¿qué más necesito en mi vida? ¿Qué más quiero tener que no tenga? ¿Qué más hará que me sienta feliz? Y la respuesta es siempre la misma, quédate tranquilo con lo que tienes Quédate feliz con tu felicidad, porque ya no necesitas nada más Saberlo todo es imposible, tenerlo todo es imposible Apreciar más lo que ya tienes, no hace falta más, no te conviene Si puedo andar con mis dos piernas, si puedo usar estos dos brazos Si puedo ver con estos ojos, pidiendo más es un sonrojo Tengo familia, tengo amigos, tengo una buena compañera Tengo un futuro por delante, aunque a mi edad sea un instante Saberlo todo es imposible, tenerlo todo es imposible